Nadie nos esperábamos que Frida iba a arremetar contra mi papá. Al poco tiempo de haberse dado a conocer públicamente las declaraciones de Frida Sofía, en las cuales acusa a su propio abuelo de haberla arremetido íntimamente cuando la joven cantante tan solo tenía 5 años de edad, el padre de Alejandra Guzmán admitió que podría tener fuertes consecuencias para su imagen, ya que las declaraciones de su nieta Frida Sofía son muy delicadas. Por el momento, él dijo que los medios de comunicación no deberían de moverle más al asunto, pues él está a punto de dar la cara para poder responder a estas acusaciones. El cantante dijo que las declaraciones que él dará serán las que le convengan, pero que está consciente que por la delicadeza del asunto, él se puede ir bien lejitos. A pesar de que él no quiso defenderse a sí mismo, el hijo del cantante Luis Enrique Guzmán sí lo hizo. El hijo del intérprete aseguró que Frida Sofía ni siquiera conoce bien a su abuelo, que todas sus acusaciones no son ciertas, y que según su opinión, estas acusaciones las está realizando, porque ya se le acabaron todos los contratiempos a nivel mediático con su madre Alejandra Guzmán. Luis Enrique dijo que si Frida Sofía continúa con estas declaraciones, ahora sí la familia tendría que responderle, pero de manera legal, ya que las acusaciones que ella le está haciendo a su abuelo son de índole legal, muy fuertes y muy delicadas. Con sus propias palabras él agregó. Además de que Luis Enrique agregara que Frida Sofía no tuvo tiempo de convivir con su abuelo, porque ella se fue a vivir a Estados Unidos, él dijo que era imposible que Enrique Guzmán la haya tocado a los cinco años, ya que toda su familia lo conoce perfectamente, y que él es incapaz de ponerle una mano encima a cualquiera. Por lo que ahora lo que menos necesitan es que esta escuincla saque este tipo de acusaciones tan delicadas. El hijo del cantante desacrédito por completo las acusaciones de Frida, calificando esta versión como un aprieto que se va muchísimo más allá de las consecuencias éticas que pueda tener. A través de una entrevista telefónica, Luis Enrique aseguró que las acusaciones de Frida hacia su padre son muy fuertes, que por lo mismo que Frida Sofía está viviendo en un rollo sumamente mediático, ningún miembro de la familia lo esperaba. A nadie nos esperábamos que Frida iba a arremeter contra mi papá. El hijo del intérprete también enfatizó en que antes Frida Sofía decía que la única persona que realmente la apoyaba en su carrera era su abuelo, que se lo decía a todo el mundo. Por lo tanto, ahora como quiere llegar a decir que esa misma persona arremetió en su contra cuando tenía 5 años y que ahora que ya está grande ya la está apoyando, como si nada nunca hubiese pasado. A mi papá Frida lo ha visto 5 o 6 veces en toda su vida. Durante esta entrevista Luis Enrique dijo varias veces que Frida Sofía convivió muy, muy pocas veces con su padre, por lo que en su opinión era imposible que Enrique Guzmán arremetiera íntimamente en contra de su nieta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.